Yo no sé, hermano, de verdad, yo no, yo no entiendo. Yo no entiendo que tú sigues esperando, que tú sigues oyendo cuentos, mentiras, se siguen burlando de ti, te siguen trajinando, te siguen usando para lo que a ellos le da la gana, se te siguen cayendo las casas, por ahí hay un derrumbe que anoche ocurrió. Yo no sé, yo no sé, de verdad, ¿no estás aburrido de vivir en esas condiciones? ¿No estás aburrido de seguir aguantando? Mira, ahí está la denuncia del derrumbe. ¿No estás agotado? ¿No te levantas cansado, sin fuerza, de tener que vivir buscando algo que comer? No te cansas de eso, no te aburres de eso. ¿Y qué vas a hacer? Además de suicidarte, además de escapar, además de aceptar tranquilamente que ellos te apliquen aquello que han denominado muerte digna, ¿qué vas a hacer? Con esta resignación histórica, ¿qué vas a hacer? Mientras a los opositores y a los hijos de los opositores los atosigan, los acosan, les hacen bullying. Mira, hay una niña hija de un opositor que tendrá 10, 11 años. Y según este reporte... 13 años tiene. Según este reporte de organizaciones pro derechos humanos, la niña está sufriendo ataques de ansiedad, miedo, terror, no duerme, tiene trastornos. Eso está ocurriendo con inocentes en esa misma isla donde Sandro Castro goza, donde Mariela Castro impulsa a su hija como empresaria, mientras a ti te matan de hambre. Yo podría decirte mucho más. Yo podría mostrarte mucho más. Pero no lo voy a hacer. Yo creo que tienes que reaccionar por ti, por los tuyos, por tu dignidad, por recuperar un minuto de estos 64 años. Estás tarde. Estás muy tarde. A ti se te está yendo la vida. A ti te están arrebatando la vida. La tuya, la de tus padres, la de tus hijos. Mientras tú sigues embobado, expectante, agotado. Yo no sé. Otros también pueden agotarse. Otros también pueden soltarte la mano. Y otros también pueden decidir que si tú prefieres vivir en esas condiciones, entonces quizás es que mereces vivir vivir en esas condiciones. Yo no creo que tú lo mereces. Yo creo que tú mereces una vida mejor. Ahora, la pregunta es ¿tú la quieres? Bueno, pues si la quieres, empieza a hacer algo por conseguirla. Hay un solo camino para la libertad. Ese camino está en la calle. Que la señal sea el apagón. Que cada hambre, que cada carencia, que cada derrumbe, que cada situación sea la señal para decirle basta a tu complicidad con el Partido Comunista. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Vamos pa' arriba, cubanos. Cuba, levántate. Donde tú estés, somos hermanos. Cuba, levántate. Está bueno ya de tanta maldad. Cuba, levántate. Esto se trata de humanidad. Cuba, levántate.